Buenas tardes, llegamos hoy al último encuentro del ciclo de charlas organizadas por el programa Pro Huerta del Centro Regional Buenos Aires Norte. Es realmente una alegría haber llegado hasta el encuentro de hoy con motivo de la celebración de los 30 años del programa. Agradecemos el apoyo de todos ustedes que participaron en cada edición, mostrando su interés a través de la escucha atenta, los comentarios y las consultas que compartieron en el chat. Agradezco a todos los que estuvieron en la organización de los encuentros, en especial al equipo técnico del programa, a todos y a cada uno de ellos, a los integrantes del Centro Regional que han apoyado esta modalidad, a César Baldoni, que es comunicador del territorio agrícola ganadero de la Estación Experimental de Pergamino, que ha colaborado en esta iniciativa regional con la difusión y la logística de cada encuentro. También al equipo de YouTube de InterArgentina, a Pablo Dinano, del Centro Regional, que nos ha brindado el soporte técnico para el desarrollo de todo el ciclo. Hoy estamos muy felices porque tenemos un encuentro especial. Estaremos acompañados, al finalizar, por el director del Centro Regional, el ingeniero Hernán Trevino, que nos honrará con unas palabras en el cierre. Además tendremos una visita sorpresa de una persona que ha sido pionera en el programa. También vamos a escuchar el testimonio de una de las profesionales del equipo técnico del programa Pro Huerta, que estuvo trabajando muchos años en el programa desde su inicio. Así que la verdad que va a ser un encuentro que quizás se alargue un poquito, pero que va a tener mucha dinámica y va a ser especial para el reconocimiento de quienes queremos llegar a reconocer. Les cuento que el chat quedará activo para que puedan contarnos qué significa ser promotor o promotora de Pro Huerta, y además si quieren hacer alguna consulta sobre la temática. Todos los que nos han acompañado en este ciclo de encuentros saben de la dinámica que hemos tenido en la primera parte. Escuchamos y tuvimos el intercambio con todos los técnicos del programa que hablaron sobre diferentes temáticas referidas a la huerta agroecológica familiar, temas técnicos sobre todo. Luego hicimos un pantallazo por componentes estratégicos del programa, como es la parte de frutales, granja y apoyo a productores para la comercialización. Abordamos con profesionales de extensión, con una mirada enriquecedora, sobre conceptos que también están vinculados al programa, como espacios productivos multifuncionales. Vimos la importancia de proyectos especiales financiados por el Ministerio de Desarrollo Social a través de programas que tienen que ver con acceso al agua, conociendo la experiencia que se está desarrollando en Delta, con los isleños. Y finalizando con Paula en ese mismo encuentro, Paula Marcosi, que nos habló sobre seguridad y soberanía alimentaria a partir de su trayectoria como coordinadora del programa durante tantos años. Y hoy, para cerrar este ciclo, tenemos la alegría de concretar un encuentro con los protagonistas fundamentales en la creación de lazos y vínculos con la comunidad. Cada uno acercándose al programa con una motivación personal diferente, mostrando un sentido de pertenencia hacia el programa, donde brindan tiempo y dedicación para acompañar a familias, huerteros y emprendedores. Que llegan con esfuerzo personal, muchas veces en sus bicicletas, con recursos que pone cada uno para transmitir sus saberes y valores entre sus vecinos, intercambiando con técnicos, enriqueciendo cada experiencia del programa, con una sinergia de saberes y motivaciones que confluyen para promover la soberanía alimentaria. Hoy tenemos, como decía, un encuentro especial destinado a darle un lugar muy destacado a todas aquellas personas que movilizan al programa en cada uno de los territorios, tejiendo redes invisibles que permiten fortalecer y potenciar las capacidades locales. Estas personas, que desde el programa se los identifica como promotores, y que son agentes multiplicadores que promueven procesos colectivos, llegando a lugares donde el Estado, con sus políticas públicas, muchas veces por sí solo no puede llegar. Son aquellas personas que conocen a su comunidad, saben de sus necesidades, de su situación de salud, de vivienda, de familia, y abordan problemáticas sociales con un verdadero compromiso por sus semejantes. El programa, con sus 30 años de trayectoria, realmente ha facilitado que estas personas hayan podido desarrollar iniciativas con creatividad para que cada uno pueda desarrollar todas las actividades que ha visto que demanda su comunidad. Es realmente un programa que, entre sus mayores virtudes, permite la participación de ciudadanos comprometidos con la posibilidad de generar mejores condiciones de vida desde diferentes lugares y enfoques. Y aquí sí me quiero detener en cada promotor, en cada modalidad de promotor, hay algunos que tienen enfoques que se relacionan con lo educativo, son promotores docentes, que se brindan desde las escuelas primarias, secundarias, agropecuarias, y hasta desde los jardines de infantes. Después tenemos aquellos que tienen un enfoque más institucional, que participan e impulsan el fortalecimiento de tramas de contención que brindan apoyo a las familias, a personas con capacidades diferentes, a menores en situación de riesgo, penitenciarías, atención de personas en situaciones terapéuticas, personas también de la tercera edad, que encuentran en el programa una forma de desplegar y poner en valor sus saberes de tantos años de experiencia. Y por último tenemos aquellos promotores que tienen un enfoque más comunitario, más familiar, y son promotores voluntarios, que tienen empatía con su comunidad, vinculándose con sus demandas y necesidades, apoyando y alentando procesos colectivos, autogestivos, para que la gente se organice y mejore su calidad de vida. Son personas que despliegan sus capacidades, relaciones e ideas para llevar adelante acciones concretas, siempre con la esperanza de abrir paso a una sociedad mejor, más justa, con soberanía alimentaria y con soberanía económica. Realmente esta trama de instituciones, organizaciones y promotores ha sido el eje central del programa, y en ese sentido mi más sincera admiración y respeto a los miles de promotores que han sido y son parte de la construcción del programa en todo el país. En uno de los encuentros que se han realizado desde la Dirección Nacional, en conmemoración también del aniversario del programa, se recordaba, y los más antiguos seguramente lo recuerdan porque lo hemos vivido, la importancia que tuvo esta trama de redes cuando a fines de los años 90 se cuestionaba la continuidad del programa. Y fueron los promotores y las instituciones las que lo pusieron en valor con una defensa activa que logró finalmente, y después de unos cuantos meses sin financiamiento, la continuidad del programa. Es por todo esto que hoy queremos destacar esa trama invisible, pero muy presente y activa, y nos propusimos hacerlo a través de sus propios testimonios, tratando de representar a los casi 400 promotores que tiene nuestro centro regional. Ahora los voy a invitar a recorrer el mapa del área en la cual trabajamos, en todo el centro regional, con sus cuatro experimentales, con las experiencias relatadas por los propios protagonistas, acompañados por los técnicos de cada lugar. Si me permiten voy a compartir pantalla, para que veamos el mapa. ¿Ahí se ve bien? Sí. Bueno. Ahí estamos. Ahí como verán, también, encuentran a todos los técnicos del programa, y permítanme hacer una mención especial a cada técnico, ubicado en una agencia de extensión o en una experimental, cuya figura también quiero resaltar porque hacen un trabajo muy comprometido. Lo que decimos siempre no es magia, son procesos que llevan tiempo, que llevan planificación, acompañamiento, conocimiento del lugar, también una escucha activa en relación a los actores que participan en cada territorio. Y eso es lo que después fortalece esta red de promotores. Así que valga el reconocimiento también a todos los técnicos que figuran hoy acá y que forman parte del equipo, y que sin ellos, seguramente toda esta red de promotores desplegada y de articulaciones institucionales no podría ser efectiva. Así que bueno, primero esa mención, y ahora sí vamos a pasar a los promotores con sus técnicos que están en cada lugar. El primer... A ver, no, espérenme que se me fue a otro lado. Acá. Acá tenemos a Bernardo Andino, que está en la localidad de San Nicolás, que está situada al extremo noreste de la provincia de Buenos Aires, sobre el río Paraná, y que está con su promotora hoy, a quien vamos a invitar a que se presente en la primera ronda de presentación y luego vamos a escuchar finalmente todos los testimonios. Margarita Madariaga Carreño, te invitamos a hacer tu presentación inicial de San Nicolás. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Margarita Madariaga Carreño. Trabajo en la zona de San Nicolás. Mi contacto es... Estoy desde el 2007 con el programa. Empecé despacito, de a poquito. Y bueno, en el 2010 ya con más perspectivas, ampliando. Me desempeño en una fundación. Tengo distintos niveles de personas. O sea, tengo niños, tengo adultos y tengo adultos mayores. Tengo huertas familiares que acompaño. Y es un placer poder estar acá en este momento, poder dar una experiencia de lo que es esto, que es un proceso, un trabajo realmente muy, muy motivador, bueno y que la gente lo toma bien. Y es un crecimiento para toda la población, además de una alimentación sana y un trabajo que nos conecta con la naturaleza. Es, la verdad, un placer poder estar acá. Bueno, muchas gracias Margarita. Vamos a pasar entonces, ahora nos vamos a ir a Zárate, que se sitúa, sigue por la ribera del río Paraná, y allí trabaja la ingeniera Roxana Gutiérrez, y su promotora, que hoy está presente aquí, y nos va a dar su testimonio también, es Lía Perna, es promotora docente, así que la escuchamos para que haga su presentación. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantada de estar acá en este momento tan importante. Para mí es un gran orgullo representar a los promotores de Zárate, a quienes les mando un beso grande y un abrazo. Mi nombre es Lía Perna, soy docente de la Escuela Primaria Nº 2 de Zárate, y empecé con el programa Pro Huerta del INTA en el año 2007. Bien, muchas gracias. Pasamos ahora a Varadero, a la zona de Nicolás Fortunato, con su promotora Leticia. Leticia, estás muteada. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ah, tenía cerrado el micrófono. Hola, buenas tardes a todos, es un gusto encontrarnos en este encuentro. Yo hace 20 años que mi hijo entró a una escuela agraria, su secundario, y ahí me regalaron mi primer kit de semillas del INTA. Y a partir de ahí, bueno, la gente se empezó a conectar y también me pidió que le consiguiera, y así fui creciendo, y ahora hace ya 20 años cumplido, que entrego en cada temporada la semilla de Pro Huerta. Este, es un... Bueno, ya tengo huertas, muy lindas huertas, grandísimas, y la gente me envía fotos y me envía videítos de todas sus producciones, con mucha emoción. Niños tengo, soy tallerista, doy clases de tejido y bordado, y también hago taller de huerta, que les gusta mucho, porque aprenden muchas cosas que no todos sabemos todo, o sea, siempre hay cosas para aprender. Y bueno, en el taller de huerta se aprende mucho, y gusta muchísimo. Bien, muchas gracias Leticia. Bueno, y nos vamos ahora ya a Pergamino, al experimental de Pergamino, donde tiene la sede en la misma localidad, y trabaja la técnica Inés Godoy, que es licenciada en botánica, y la acompaña hoy Margarita Percara, que es promotora, trabajadora social de hace muchos años, y es promotora institucional del municipio de Pergamino. Adelante Margarita. Bueno, buenas tardes a todos, la verdad que es un placer estar acá con ustedes. Bueno, yo comencé hace 25 años, en realidad surgió de una forma muy especial, el hecho de ser promotora. Yo en ese momento me había recibido de asistente social, trabajadora social, me estaba buscando trabajo, bueno, desde el municipio de Pergamino, me ofrecieron trabajar en el Pro Huerta, o sea que fue un contrato que se realizó por seis meses, y consistía en la entrega de semillas, trabajar para el Pro Huerta. Esa es mi reconocimiento especial al Pro Huerta, porque fue una forma de iniciar en mi tarea laboral, y bueno, ya después de ahí seguí como asistente social, por supuesto, y siempre, o sea, ya después de haber realizado el contrato del Pro Huerta, cumplí dos seis meses, era optativo si quería seguir con el programa Pro Huerta, pero por supuesto que decidí que sí, y bueno, toda la vida lo seguí. Y con orgullo lo digo, que el Pro Huerta me abrió las puertas para el trabajo, y bueno. Bueno, y fue aparte una satisfacción personal, el hecho de trabajar con la gente, trabajé en todos los barrios de Pergamino, porque como profesional, se va realizando traslados, así que en cada barrio que llegaba, yo implementaba el tema del Pro Huerta, trabajar con la gente, ofreciéndole semillas, haciéndole, bueno, también trabajé como coordinador en los patios, bueno, siempre acompañando a la gente, incentivándolo para que haga huerta, y acompañándolo. Bien, muchas gracias Margarita. Y ahora nos vamos a ir a Salto, sobre la Ruta 32, muy cerquita de Pergamino, que es la zona en la que trabaja, y tiene su incidencia, María Eugenia Ollenar, que tiene su sede en Chacabuco, pero es su área de trabajo, y nos vamos a contactar con Julieta Graseli, que es promotora de espacios de huerta comunitaria, en barrios de su localidad, y tiene un trabajo con alta importancia social. Julieta, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por este espacio, es muy importante que se socialicen las experiencias que están sucediendo en los territorios, y más están relacionadas con las huertas, digamos, con el volver a la tierra, que es algo tan necesario en estos tiempos. Yo trabajo acá coordinando un espacio de huerta comunitaria, que se llama La Huerta Revuelta, y también impulsamos junto con Euge, que es una gran compañera, que nos encontramos. Por ahí yo soy de las más novatas, que hace menos tiempo que está en el programa, pero bueno, la verdad que para las organizaciones de territorio, las gestiones siempre vienen bien, y la verdad que Eugenia es una re compañera, que siempre nos estuvo bancando, así que bueno, agradecerle a ella también, porque gracias a ella estamos contando y relatando nuestra experiencia. Acá en Salto también tenemos una red de huerteres, donde participan personas que tienen huertas, y bueno, estamos como enfocándonos en lo que son intercambios, como empezar a cuidar las semillas, y a comprometernos sobre todo en el territorio, creemos que la huerta es una herramienta para generar transformaciones que son tan necesarias, como por ejemplo, repensar el modelo productivo en el que se produce, digamos, nosotros estamos en una zona del extenso monocultivo, y súper contaminados, así que bueno, volver a la tierra es como una urgencia política. Así que bueno, muchas gracias, y bueno, una alegría encontrarme con tantos compañeros. Gracias Julieta. Bueno, y ahora nos vamos a la zona de la ingeniera Mónica Filippi, que tiene Chivilcoy y Carmen de Areco. Primero vamos a empezar por Carmen de Areco, donde está como promotora Cristina Marquete, desde hace muchísimos años, una antigua promotora que empezó como docente, muy encariñada con el programa, y después se jubiló y siguió como promotora voluntaria. Así que te damos la palabra a Cristina. Cristina, ¿estás por ahí? ¿Estás por ahí? Bueno, si no vamos a pasar a la siguiente y la dejamos para después. Dale. Sí. Bueno, pasamos entonces a Chivilcoy, ¿sí? Con María Inés Sanicelli, Duta 5, ya estamos allí, y ella está formando parte de una organización, un grupo de promotores voluntarios de la parroquia San Cayetano, junto con Mónica Filippi, que está en esa zona. María Inés, ¿querés presentarte? Hola, buenas tardes, muchas gracias por hacernos parte de este gran proyecto tan rico. Soy María Inés, estamos trabajando en la comunidad de la parroquia San Cayetano de Chivilcoy, y somos un servicio, todo servicio nace desde la realidad de las familias. Y bueno, tenemos en el barrio, barrios municipales, barrios propiedad, escuelitas rurales, escuelas con comedor escolar, y bien en su utilidad, y en la cantidad de terrenos, surge la propuesta, junto con Mónica, incondicional en su entrega, coordinado por el párroco, el padre Luis, un grupo, que no quiero olvidarme de ninguno, pero tenemos a Diego, Orlando, Fernando, José, Carlos, Nati, Tita, Lucrecia, Lili, Marisa, Anaí, Cristina, que empezamos a caminar el barrio, visitar las familias, proponerles, hacer uso de sus macetas, de sus terrenos, y la respuesta fue inmediata, impresionante, realmente, así que empezamos a hacer encuentros, para asesorarnos, y para asesorarlos, las convocatorias fueron masivas, y ahí arrancamos, en el año 2013, y bueno, siempre capacitándonos, y ahora en pandemia, a través de los medios, pudimos continuar las capacitaciones, Mónica nos ayudó, con una capacitación, de preparación del terreno, esperando las semillas, y fue, por YouTube, de la parroquia, y la verdad, que la respuesta, maravillosa, de todas las familias, muy buena, y nosotros, muy satisfechos, por esta propuesta, este objetivo común, ¿no? De volver las manos a la tierra, como había dicho Julieta. Bueno, muchas gracias, Marinés, después seguimos, con tu testimonio. Bueno, y vamos a pasar ahora, ya nos vamos, a la experimental de Villegas, en el extremo, noroeste, de la provincia, de Buenos Aires, donde se encuentra, bueno, es la zona, digamos, de Cristina Schaber, que es ingeniera agrónoma, y, hoy vamos a contar, con el testimonio, de Teresa Álvarez. promotora voluntaria, ¿estás Teresa por ahí? Perdón, Teresa es de General Villegas, pero, el partido es General Villegas. Ah, perdón, sí, bueno, dale Patricia, el tuyo, vamos con el tuyo, perdón, me confío, en el orden. Bueno, bueno, acá vamos a, ahí la ponemos, en general Villegas, a Patricia, a Teresa. Bueno, buenas tardes, estoy muy contenta de estar acá, de que me hayan invitado a esto, está buenísimo, estoy muy contenta con esto, me llamo Teresa Álvarez, soy de General Villegas, como ya lo han visto, acompaño a Patricia, desde hace ya casi cinco años, a visitar los pueblos, a visitar toda la zona de la ciudad cabecera, a dar charlas, a repartir las semillas, cuando es la época, me gusta mucho esto, sobre todo cuando se hacen reuniones, charlar con la gente, que me pregunten sobre mi experiencia, de casi cincuenta años trabajando en huerta, prácticamente llevo mi vida haciendo huerta, y acompaño a Patricia en todo lo que me necesite, me gusta mucho cuando la gente joven pregunta, quieren asesorarse sobre cómo comenzar su huerta, eso me parece que está muy bueno, y estoy muy contenta de que me hayan invitado a esto. Bueno, muchas gracias Teresa, y ahora sí entonces nos vamos a Trenquelauken, a la zona de Cristina Schaber, con la promotora que está en Beruti, Soledad Rosas. Hola, buenas tardes a todos, la verdad que muy contenta de poder participar de este encuentro, y bueno, contarles un poquito que quizás soy una de las más viejas, ¿no Cristina? Como promotora, mi nombre es Soledad Margarita Rosa, soy de la localidad de Beruti, y digo esto de que soy una de las más viejas, porque hace 23 años que trabajo en el Instituto Agrotécnico Padre Castelaro, y hace 23 años que de la mano de Cristina, participo del programa de ProHuerca. Un poco las actividades que nosotros intentamos llevar a cabo acá en la comunidad, es, aparte de la entrega de semillas, ponedoras, de visitar las huertas de los vecinos, también nos dedicamos a colaborar con las instituciones educativas de la comunidad, desde el jardín maternal, jardín de infantes, escuela primaria, escuela secundaria, pero también participamos con los abuelos del hogar geriátrico, de acá de Beruti, y también del centro de jubilados. Y también otra de las actividades que realizamos desde el programa, es un trabajo articulado con la unidad productiva, número uno municipal, que bueno, serían un poco las actividades que realizamos desde el programa. Bueno, muchísimas gracias, y gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a vos Soledad. Bueno, y ahora mientras nos vamos preparando para hacer el testimonio, junto con cada uno de los técnicos, para profundizar en lo que cada promotor hace en su localidad, en su área, vamos a escuchar un videíto que nos llegó por WhatsApp de una de las promotoras de Patricia Casero, Juliana Rojas, que es también docente de Villegas, de la Escuela 45. Vamos a escuchar ese videíto, mientras se va preparando Bernardo, para empezar con su promotora, a dar el primer testimonio. Hola, soy Juliana Rojas, de General Villegas, soy docente, y desde el 2003, que estoy trabajando como promotora de Pro Huerta. Comencé en una escuela de campo, en la Escuela Número 5 de Lordi, donde teníamos un espacio muy lindo para poder empezar con la huerta, y es así que con la ayuda de Patricia Casero comenzamos a diseñar la huerta, prepararla con los chicos, y por supuesto, a repartir semillas a toda la comunidad. Luego, cuando vine a General Villegas, a una escuela de acá, de la ciudad, continuamos con esa tarea, seguimos repartiendo en el barrio, en el barrio San Antonio, seguimos con la propuesta de huerta en la escuela, es así que surgieron hermosos proyectos, con los chicos del turno mañana, con los guardianes del planeta, varios proyectos relacionados a Pro Huerta, siempre trabajando, y creo que este programa, además de la soberanía alimentaria, ofrece un montón de valores para toda la sociedad. La cultura del trabajo, en educación, aporta un montón de beneficios con las actividades diarias, relacionándolos con todas las áreas pedagógicas que se enseñan en la escuela, y sobre todo esto, del valor, del trabajo en familia, de los vínculos, creo que por eso día a día Pro Huerta ha crecido, y cada vez es más beneficioso, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo. Así que bueno, solo me resta agradecer por haberme dejado ser parte, felicitar por este 30 aniversario, y apostar a que cada vez sea más beneficioso para todo el mundo, y que muchas familias se incorporen a esta experiencia. Así que muchas gracias. Ahora sí vamos a profundizar en cada uno de los promotores, vamos a seguir con la misma ronda, en el mismo orden, y vamos a profundizar y a iniciar con Bernardo Andino, que va a estar intercambiando con su promotora acerca de la actividad que realiza. Bernardo, tenés que abrir el micrófono. Ahí estamos. Bueno, hola Margarita, te agradecemos tu presencia en este encuentro, y contanos un poquito a qué instituciones realizas tu actividad, o has realizado tus distintas actividades a lo largo de tu trayectoria en nuestro programa, y bueno, y cuáles son también tus actividades. Bueno, tengo distintas actividades, me inicié primero con una escuelita de huerta, empecé con niños, en un lugar donde no teníamos mucho terreno, en un lugar de una iglesia, bueno, y de ahí fui creciendo, y esa escuelita se fue agrandando, fuimos haciendo distintas siembras, y bueno, actualmente trabajo en una fundación, es un proyecto de una huerta social, en la cual se cultivan todo tipo de verduras, es un proyecto con voluntarios, se solicitan voluntarios a la comunidad, entonces la idea por ahí nuestra es enseñarles el trabajo de la huerta, que conozcan la semilla, que sepan cómo es el trabajo del suelo, y que vayan trabajando, aprendiendo, y a la vez eso poder replicarlo en sus comunidades, en su casa, en su lugar donde ellos están. en la fundación trabajamos tres personas y voluntarios de distintos lugares, lo que es un placer y es muy alentador es ver cómo gente joven se incorpora, tiene ganas de aprender, tiene ganas de participar en esto, le interesa todo lo que es la huerta, la huerta comunitaria, la huerta social, Tengo esa parte en la cual todo lo que se produce allí es donado a distintos lugares, ya sean iglesias, hogares, distintos lugares que consumen las verduras que nosotros estamos produciendo. A pesar de los tiempos difíciles, empezamos ahora en junio, ya tenemos cosecha, hemos podido repartir, y bueno, la verdad que recontento con ese proyecto. Además trabajo en una extensión de la Universidad de acá de San Nicolás con adultos mayores, y un curso de huerta y jardinería agroecológica, tengo adultos mayores que en este momento lo estamos haciendo por Zoom, pero el tema es muy interesante porque el trabajo de la huerta, si no tienen espacio, se puede hacer en macetas, se puede hacer en contenedores, en un pedacito que tengan, y bueno, la gente se engancha muchísimo, les gusta mucho el trabajo, es una experiencia realmente muy, muy linda el poder hacer una huerta, ver que pones tus semillas, que esa semilla nació, creció, podés comer tus verduras, mejorar un poquito la alimentación, y bueno, y también el contacto, la comunicación, el poder estar con otras personas que hacen lo mismo, poder compartir conocimientos, aprender, eso es una gran cosa. Bueno, y también hay huertas sociales en distintos barrios, hogares, con niños por ahí capacidades diferentes, que por ahí es muy lindo trabajar, porque les enseña cómo son las semillas, cómo es el calendario de siembra, qué semillas se ponen cada época, y el trabajo en grupos con distintas edades, porque yo he tenido la suerte de poder trabajar con niños pequeños, adultos jóvenes y adultos mayores, es muy muy satisfactorio. La verdad que es una experiencia muy linda, es poder acompañar, poder enseñar lo que uno ha aprendido, y bueno, el programa creo que tiene muchas posibilidades, aporta mucho y la gente lo recibe muy bien. También con el grupo de la facultad hemos tenido la suerte de poder irnos a San Pedro, a alguna capacitación, a algún evento que se realiza allí, entonces también esos son lazos, contactos que se van armando, que se van haciendo, que favorecen a la comunidad y a la gente y a la parte social. La verdad que es muy importante, es un placer poder hacerlo, creo que esto de la pandemia, si bien por un lado es algo que nos ha perjudicado de distintas formas, el poder hacerlo en forma virtual, que a todos por ahí nos asustaba del principio un poquito la nueva tecnología, la forma y todo eso, ha sido una gran ayuda, una gran forma de poder llegar a más gente, a muchas personas que pensábamos que nunca podíamos llegar, bueno, a través de los programas y las capacitaciones y todo lo que uno puede mostrar a través de un whatsapp, un video, distintas cosas, se incentiva a que aquella persona que por ahí tiene ganas de empezar una huertita o hacer algo, se decida hacerlo. Entonces, por un lado, el tema de estar tanto tiempo en casa nos ha hecho no hacer las prácticas, no poder estar en el lugar, no poder ver la tierra, no poder estar en contacto más cercano, pero tenemos esta forma que son las redes sociales que la verdad que son muy importantes. Margarita, bueno, te has contado hasta experiencia en muchas actividades distintas, pero nos gustaría saber seguramente tenés alguna anécdota, algo para contar, ¿no cierto? Que bueno, que la gente le gusta siempre saber un poquito esas cosas lindas, ya sea con chicos o con las personas más grandes, pero bueno, sé que hay muchas actividades, muchas anécdotas en tu trayectoria comprobuerta, quisiera que elijas alguna y nos cuentes. Bueno, una experiencia que tuvimos con los niños de la escuelita de huerta, que siempre nos acordábamos que el tema de cómo sacamos la maleza, qué hacemos con la maleza, dónde la ponemos, o cómo, para qué nos sirve, era esa su pregunta. Entonces se me ocurrió la idea de traer una oveja, digo, bueno, traemos una oveja, no tenemos que cortar pasto, alimentamos la oveja y después los chicos tienen la posibilidad de conocerla, de saber cómo es una oveja, bueno, conseguí una oveja bebé para que comiera el pasto, para que nos ayudara en esa parte, pasa que la oveja bebé no comió nunca el pasto, no comió nunca la maleza que nosotros le dábamos y nos comió toda la huerta, todo, un día llegamos y la oveja Aspasia, que primero tenían otro nombre pensando que era macho, y bueno, después nos dimos cuenta que era hembra, le cambiamos el nombre, le pusimos Aspasia, los chicos primero no sabían qué hacer, no entendían lo que había pasado, y bueno, con todo el cariño que le teníamos a la Aspasia, la tuvimos que afletar, porque en realidad no podía seguir, nos comía todo, 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 apenas nacía la planta, ella se las ingeniaba y se las comía, y así como eso, muchas anécdotas, muchas cosas lindas y aprendizaje hermoso, la verdad que es una tarea muy linda, estoy muy contenta de poder ser parte de esto que es grandioso. Y bueno, como ya cerrando un poco, ¿por qué no nos comentás qué es lo que te ha dejado a vos, qué ves el programa, que vos has recibido un poquito, que valorás del Pro Huerta, digamos, del INTA también, ¿no es cierto?, de toda la actividad con el INTA y con el Pro Huerta. Bueno, el INTA y el programa Pro Huerta para mí es algo fundamental, es un pie muy importante, un organismo muy importante que ayuda a la comunidad y la comunidad está muy conforme con las actividades por ahí programadas. Hay mucha gente, como digo, se ha despertado mucho el interés de hacer huertas, ya sea chiquita, grande, mediana, de todo tipo y el INTA aporta mucho. Pro Huerta en este caso y bueno, muchísimas gracias, un saludo muy grande para mis alumnas del PUAPAM de acá de San Nicolás y bueno, que sigan haciendo huerta en maceta, en lo que tengan, pero seguir haciendo huerta, que esa es la idea y por muchos años más. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Gracias, Margarita. Roxana. Bien, bueno, gracias por participar a todos, seguramente hay mucha gente que nos está siguiendo, muchos promotores desde Zárate que nos están acompañando, les mandamos un gran saludo y la invito a Lía a que primero nos cuente cómo es el abordaje del trabajo de Pro Huerta en la escuela donde trabaja, hace ya 13 años que trabaja junto a nosotros en el programa y cómo, si nos puede contar, cómo también se generan las vinculaciones o las articulaciones entre otras escuelas o otras organizaciones y puede contarnos alguna actividad o anécdota que ella recuerde donde pudimos conjugar una serie de valores y puesta, digamos, de todo el programa, de todos los objetivos del programa. También les quiero contar que nosotros en Zárate tenemos un medio de comunicación donde las huertas escolares y los docentes estamos hace mucho tiempo conectados por el WhatsApp y permanentemente nos estamos comunicando. Te invito, Lía, a que nos cuentes tu experiencia en la escuela y si querés contarnos estas vinculaciones o un ejemplo para contarles al resto. Gracias. Bueno, Roxana, cómo no. La escuela primaria número dos, les cuento, es una escuela céntrica pero a la cual vienen chicos de diferentes barrios periféricos y bueno, es una escuela que siempre la bandera de la escuela es el cuidado del medio ambiente, el reciclado, la separación de residuos, la recolección de tapitas, de plásticos y el cuidado de la tierra, también con un trabajo previo con con los aborígenes y bueno, la verdad que incorporar el programa Pro Huerta fue muy beneficioso para trabajar con las familias dentro de la escuela y fuera de la escuela y la verdad que bueno, muchas satisfacciones y recuerdo como anécdota muy, pero muy importante, siempre la escuela dos convocó a otras instituciones educativas de distintos niveles para brindarles charlas sobre el reciclado, para tener contacto con este cacique Tova, porque él nos brindaba todos sus aportes en lo que es el cuidado de la tierra, de la pachamama, de lo que nos da la tierra y por iniciativa de la técnica Roxana vio que en una escuela de Zárate había una problemática muy importante de salud en los niños a raíz de una problemática de los residuos que estaban acumulados alrededor de la escuela y de falta de políticas educativas ambientales, así que bueno se trabajó justo meses antes desde todo el año pero hasta llegar al día del medio ambiente con charlas con médicos con charlas que organizó la ingeniera con respecto a la siembra al cuidado de la tierra y también con charlas con el grupo Zárate Recicla a cual pertenezco es un grupo que se formó de vecinos en Zárate que queremos cuidar el planeta el medio ambiente separar los residuos no contaminar y trabajamos codo a codo con las cooperativas de trabajo de reciclado entonces bueno se organizaron muchas charlas se invitó a otras escuelas y el día del medio ambiente el 5 de junio se hizo una jornada de capacitación a los alumnos y a algunos papás y a las docentes sobre la separación de residuos hicimos una caminata por el barrio juntando los materiales reciclables separándolos de acuerdo a esa clasificación que ya habíamos visto en plásticos en vidrios en cartón en papel de bueno ver la cantidad que habíamos sumado ver cómo quedó el espacio antes y después las medidas de higiene y que todos esos materiales no era basura sino que son materiales reciclables que a la tierra por supuesto la contaminan durante años pero se pueden reciclar se pueden volver a introducir en el circuito productivo y hay muchas personas que trabajan con estos materiales y le estamos dando trabajo a estas cooperativas de reciclado de Zárate que después las pasamos a buscar las pasaron ellos a buscar también se trabajó con la municipalidad de Zárate y la verdad que fue pero muy 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 productivo ver los chicos los padres como que tuvieron otra mirada del lugar el trabajo que hicieron las docentes todo lo que generó el impacto en los medios locales en el diario fue realmente muy productivo y bueno lo recuerdo como una experiencia totalmente enriquecedora y se sigue trabajando la verdad que así como empezamos en esa escuela que es la escuela número 24 de Zárate se siguió en otras escuelas solicitando las charlas del INTA de Zárate Recicla y se empezaron a sumar y a solidarizar con el tema de separar los residuos la incorporación de los ecoladrillos con los con los envoltorios de nylon que también es otro residuo que no se sabe si se recicla si no se recicla si se hace poder hacer un proyecto de hacer canteros o hacer pisos con esos ecoladrillos que ahora se está haciendo en un barrio de Zárate así que la verdad que bueno el INTA no solamente el programa Pro Huerta nos enseña a cuidar la tierra desde el sembrado desde el cultivo sino también a cuidarla desde no contaminarla no destruirla no taparla de basura que no es basura son materiales reciclables que todos generamos y que tenemos que hacernos responsables de eso especialmente para las generaciones futuras para los niños que tienen esa conciencia ambiental tan pero tan clara tan segura y y hay realmente como adultos responsables y modelos tenemos que que iniciar otro estilo de vida el estilo de vida de cuidar la tierra de no contaminar de sembrar de cultivar de cuidar los árboles y todas las especies que viven en el planeta por supuesto muchas gracias Lía no al contrario gracias a vos y a todos por permitirme estar hoy acá gracias Lía por el testimonio bueno pasamos a Nicolás gracias quiero aprovechar este momento para agradecer a Leti y a Leti y a tantos otros promotores y promotoras que hicieron posible gracias a los cuales en este contexto tan adverso de cuarentena de pandemia de miedo y de tantas cosas que venimos viviendo bueno fue posible sostener la llegada del programa Pro Huerta a los barrios y conservar esa capilaridad que permiten esa red de promotores tan tan valiosos que hay en los distintos distritos así que ahora le voy a pasar la palabra a Leti pero quería no perder esta oportunidad para agradecerle a ella y a tantos promotores y promotoras que nos permitieron en estas en estas instancias seguir llegando a la gente y seguir distribuyendo las semillas y los insumos también decir que Leti que tal vez ahora cuando se esplashe en su actividad haga foco en eso digamos Leti es una de esas promotoras que te atora el teléfono de videos de fotos y de todo lo que le mandan ni huerteros como dice ella Leti vos armás una capacitación y Leti te trae ella sola 15 o 20 personas o sea hay un sector en la capacitación que es para Leti y los suyos bueno esa es mi Leti así que le doy la palabra con puro agradecimiento Gracias Nicolás gracias Sí la verdad que tengo muy linda respuesta de la gente o sea que soy promotora promotora debe hacer unos 8 o 10 años pero que hace 20 años que entrego la semilla con mucha satisfacción cuento siempre con el apoyo de ustedes con los técnicos del INTA que fui teniendo como siempre me ayudan y me acompañan lo que yo puedo resolver con mi experiencia de mi huerta y de haber aprendido a la par de ustedes de toda la enseñanza bueno eso lo vuelco en mis huerteros en esa gente divina que se vuelca día a día cada vez más y que bueno en esta pandemia tuvimos más recepción de gente queriendo semilla y hacer su propia huerta también como dicen las chicas no solo le digo que se hace sobre tierra y tener una extensión grande que también les enseño que en maceta cajoncito viner y todo lo que se pueda hay una chica no tiene nada nada de patio nada me dice Leti ¿dónde la hago a la huerta? no sé inventemos un lugar pero tenemos que hacer la huerta y bueno digo fierrito botellas y bueno como anécdota después me envía la foto que creo te las envié Nicolás hace dos fierritos y empezó a incrustar botellas y ahí surgió la huerta no tiene nada de patio bueno ahí surgió la huerta y hoy está consumiendo esa huerta divino divino o sea un placer ver como la gente tengo niños mi nieto de cinco que hace su huerta hoy está haciendo germinadores con semillitas de pro huerta y he dado en jardines y estando con los talleres hacemos talleres de huerta y la gente pregunta mucho le gusta aprende le brindamos toda la información porque no todos sabemos todo día a día aprendemos un montón de cosas nuevas lugares sombra tierra compost cómo fabricarlo muy linda experiencia muy linda experiencia me gusta muchísimo y me gusta transmitir todo lo que aprendo y lo que no lo sé lo consulto a mis técnicos que siempre están ahí al pie del cañón para para estar apoyándonos a mis huerteros y a mí para aprender día a día muchas gracias leti bueno mucha pasión en la huerta mucha pasión en producir y consumir lo que ellos lo que ellos este hace un ratito le mandé a Nico una una huerta bellísima de un señor que ya hace años que trabaja con nosotros pero ha hecho una huerta pero espectacular y me pasó el videito y ya se lo pasé a Nicolás bellísima la huerta este eso encuentran mi gente en mis huerteros mucha pasión por producir y consumir y transmitir lo que aprenden día a día gracias Leticia bueno le vamos a dar la razón a Nicolás que le llenas el teléfono realmente con videos y fotos pero bueno este contagia las ganas que le pones al trabajo bueno pasamos ahora a Inés Godoy con Margarita por Pergamino hola que tal Ana como están buenas tardes bueno estamos en Pergamino creo que hasta ahora como la promotora más vieja de hace 25 años casi un poquito después que empezó el programa y bueno nada Margarita Margarita Percara y Marga contanos un poco de cómo empezó esa esa primera época tuya bueno algo ya había contado hace un rato sí hace 25 años fue en el año 1995 hacía poco que sí hacía o sea era cuando sí creería que fue cuando recién llegó a Pergamino el programa entonces había que divulgarlo bueno me contrataron para para trabajar en el Pro Huerta hoy lo dije yo soy empleada municipal soy asistente social de la municipalidad de Pergamino entonces al inicio fue para trabajar con el Pro Huerta que consistía en la entrega de semillas conocer a la gente divulgar divulgar el programa hacerlo conocer digamos porque era prácticamente nuevo bueno así surgió y fui trabajando en los distintos barrios de Pergamino que son unos cuantos y bueno continué siempre después fue ya el contrato fue como para asistente social propiamente dicho pero estaba la opción si quería seguir con el Pro Huerta pero indudablemente que dije que sí y lo hice lo realicé siempre hasta ahora hasta la actualidad y bueno bueno Marga y escúchame bueno seguiste con el programa y después cuando empezaste más allá de las capas especiales que siempre estás armando y organizando de todo porque sos muy ágil y muy moderniza entre medio también hubo ferias hubo cosas contar un poco del transitar bueno sí se comenzó al principio en Pergamino se empezó a hacer ferias ferias de intercambio bueno Ana Laura Rossi lo sabe porque estaban con nosotros ferias de intercambio de vegetales de verduras entonces yo con los chicos de los centros comunitarios les daba charlas hacíamos tipo de de como es de trabajos con ellos realizábamos plantines en el cual después llevábamos para exponer en la feria trabajamos en el en el barrio Hernández con grupos de niños de de 5 a 14 años y al principio después con niños de un jardín maternal también hasta los 3 años pero bueno también hacíamos plantines y exponíamos siempre a la par de seguir como promotora y coordinadora de todos los barrios bueno y ahora en qué estás Marga siempre estás activa en el programa bueno ahora estamos realizando con un grupo de vecinos hicimos un proyecto un proyecto que lo presentamos un proyecto cultural que se llama Huerta en la Vía en el cual consiste en bueno por supuesto que debido a la pandemia hasta ahora no se ha podido llevar a cabo algunas cosas pero en el proyecto está realizar charlas charlas dirigidas a los vecinos todos los que se quieran acercar llevar plantines hicimos un espacio en la Vía en la Vía donde en un lugar donde por supuesto no pasa el tren entonces hacemos hacemos tipo Huerta y hacemos demostraciones todos los vecinos que se quieran acercar a colaborar para trabajar ya sea para aprender llevar sus plantines todos están invitados y hay un acompañamiento cultural a eso también exactamente hay un acompañamiento cultural se realizan guitarreadas bueno tenemos muchas cosas y los vecinos se van incentivando y bueno estamos bien la verdad que lo llevamos bien bueno y qué es lo importante que te da el programa que has dado algo lindo como cierre bueno sí conocer conocer un montón acercarme a la gente ayudar a conocer a los que menos por supuesto a los que menos tienen a que se acerquen a que aprendan siempre dando talleres siempre dando la palabra de que se sumen ¿no es cierto? más gente y bueno sí se ha cosechado un montón de satisfacciones que bueno son innumerables para contarla bueno muchas gracias Margarita muy lindo el testimonio muy bueno pasamos entonces ahora a Salto con María Eugenia Yenal y Julieta para conocer su actividad bueno buenas tardes gracias Ana yo estoy en Chacabuco y bueno y atiendo las localidades de Chacabuco y Salto me uno a las palabras de Nicolás que dijo habló sobre el rol de promotor en esta situación muy particular que estamos viviendo todos y bueno yo creo que Juli va a explicar su experiencia y ella representa a todos los promotores tanto de Chacabuco y Salto que son muchos entonces yo creo que a través de ella y contar su experiencia ya no hace falta nada más bueno gracias Eugenia y de nuevo agradecerles el espacio es muy importante socializar estas experiencias y bueno no sé les hago más o menos un recorrido nosotros acá en territorio empezamos y encontramos en la huerta una herramienta para generar cambios y transformaciones vivimos en un contexto y en un lugar de la provincia donde lo que más se prioriza digamos el método de producción hegemónico donde es la explotación directamente de los territorios y bueno un poco viendo eso y la responsabilidad que tenemos nosotros como actores de nuestra sociedad encontramos que la huerta era una buena herramienta como para empezar a dar ciertos debates en nuestros territorios como por ejemplo el de dónde vienen nuestros alimentos quiénes los producen y cómo y bueno empezar a sembrar nuestros alimentos también es empezar a volvernos conscientes sobre los espacios como promotora creo que el programa ofrece muchísimas herramientas como capacitaciones y políticas públicas que son necesarias pero que no son suficientes deberían como enfocarse mucho más en el sector porque muchas veces las personas que se dedican a la horticultura tienen muchas dificultades en el comercio como en muchas otras áreas digamos así que bueno era un poco empezar a asumir la responsabilidad que nos toca en el territorio para transformar lo que tenemos a nuestro alcance bueno tenemos una huerta comunitaria acá que se llama la huerta revuelta trabajamos en el barrio nos juntamos una vez a la semana laburamos la tierra con jóvenes y hay un montón de experiencias más acá en Salto como en el Club Cultural Sin Uniforme que son compañeros que también están trabajando la tierra y empezando lo que son las tareas comunitarias después bueno nada como como militante también creo que muchos de los que están acá son militantes de la vuelta a la tierra es nada transmitir esta responsabilidad y y nada y la importancia que tiene bien gracias Juli igual Juli es como de perfil bajo pero está haciendo un laburo increíble creó una red de huerteros en Salto que tiene una llegada llegamos más ampliamos el territorio y podemos llegar a más barrios la verdad gracias a Juli y a todos los promotores que nos acompañan gracias gracias Julieta realmente se nota una una conciencia de transformación social muy fuerte así que bienvenida al grupo de promotores bueno y ahora pasamos a Mónica la área de Mónica con dos promotores Cristina no sé si querés empezar por ahí Moni bueno muy buenas tardes muchas gracias muchas gracias a todos los promotores y a cada uno de ellos representados fue difícil elegir porque son muchos pero bueno vamos a empezar por Carmen de Areco por Cristina así que Cristina abrí tu micrófono en realidad para nosotros los técnicos son tan importantes porque cuando yo empecé en Carmen de Areco yo no conocía Carmen de Areco para nosotros armar una red institucional sin la presencia de Cristina en Carmen de Areco hubiera sido imposible así que vamos a contar un poco tu historia cómo empezaste y me parece que te ganás el premio a la más antigua a ver Cris bueno ¿se escucha lo que digo? sí muy bien bueno yo comencé con el programa Pro Huerta hace 30 años igual que el programa estaba en una escuelita rural y en una escuela urbana estaba en la escuelita rural y cada vez que venía a mi casa la maestra es de la escuela rural es médica es maestra es de todo un poco me daban unos papelitos para que al día siguiente le llevara cosas o sea a que le comprara cositas a las familias y siempre me ponían acelga perejil verdura me llamó la atención porque yo me paraba y veía tanta tierra y yo digo ¿cómo? y no trabajan la tierra pero yo tampoco sabía mucho porque siempre había trabajado en escuelas rurales voy ese domingo a la rural al stand de INTA y estaban haciendo la proponción de un programa que se iba a iniciar que se llamaba Pro Huerta yo cuento eso a las chicas muy amables que estaban ahí que serían técnicos y me dieron cuatro libritos para que haga la huerta ahí me di cuenta la belleza del proyecto los leí los llevé a mi escuela era la escuelita 14 de Carmen de Areco en reunión con los padres y los chicos empezamos a leer y vimos que era una manera natural económica rápida para hacer una huerta y tener verduras durante todo el año todos se entusiasmaron fue una alegría maravillosa empezábamos a leer comentábamos y después fuimos a elegir el lugar para hacer la huerta así empecé yo a amar el programa a las dos semanas un convenio de la dirección de escuela con las escuelas rurales vino el licenciado Peberi y nos reunió a todas y ahí se dio cuenta que yo tenía un poco de conocimiento entonces le comenté entonces mi escuela se eligió como lugar de como un lugar para ir y practicar ver reunir las escuelas rurales yo me sentí muy alegre y muy contenta por eso porque ya la habíamos iniciado a la huerta y el señor nos acompañó los técnicos del INTA que en ese momento comenzaban y bueno yo transité 30 años con INTA mucha satisfacción en esa en esa escuela que hicimos esa huerta orgánica los padres que estaban muy entusiasmados ya no compraban verduras sino que las cultivaban ellos vi la importancia que tenían porque este programa que nos da Pro Huerta nos podemos acercar a los sectores vulnerables y enterarnos de muchas cosas que necesitan y hacerle ver que la tierra ofrece mucha riqueza y tienen alimentos sanos para todo el año Pro Huerta le provee los insumos no hay más que trabajar la tierra y tierra tenemos mucha así fue mi experiencia en las distintas escuelas que atravesé en los 30 años en los 30 años que estuve con Huerta estuve en los momentos difíciles también como habló hoy Ana Laura que tuvo Pro Huerta que parecía que no iba a estar más pero nosotros apoyamos todos los promotores los agentes todos bueno y siguió el programa con gran alegría para y satisfacción para toda la gente y bueno y de ahí pasando por distintas escuelas y siempre trabajando con las Huertas escolares y con los distintos técnicos que me fueron acompañando como Ana Paula Marcosi que la recuerdo siempre a la ingeniera Ana Laura Rossi la licenciada Ana Laura Rossi que está ahí y me acompañó durante mucho tiempo hubo lindas experiencias con ella como la Huerta en el Asilo de Anciano que fue maravillosa también una Huerta comercial con Ana Laura fue más de Luis Mendoza y ahora acompañando porque como yo me jubilé parezco un dinosaurio como yo me jubilé acompañando toda la tarea de la ingeniera Mónica Filippi que son muy valiosas sus capacitaciones y como ella dice sí yo colaboré en ayudar a conocer el pueblo en contarle las necesidades que tenía pero lo que yo valoro siempre y trato de transmitir y de hacer crecer el programa Pro Huerta porque es una manera fácil de que ellos tengan alimento porque fui consejera escolar también y veía las filas cuando daban la caja pan era una caja de alimentos secos decía yo falta la verdura la fruta me acerco a desarrollo social converso con la directora que en ese momento era una doctora ella se comunica con INTA y empezó a llegar el programa a desarrollo social hace unos cuantos unos cuantos años entonces llevaban la caja pan y hacíamos la capacitación para para las huertas orgánicas bueno y las ferias que te acordás de las ferias bueno a lo largo de todo este año hemos hecho muchísimas cosas la experiencia en el geriátrico en el asilo de ancianos durante cinco años fue inolvidable los abuelos me esperaban para recibir la comunión cuando estaban había un abuelo que hizo un encañado de tomates que no me olvidaré nunca y él me agradecía porque recordaba cuando él era joven otro abuelo que le gustaban los ajíes había hecho un tablón de ají impresionante y había muchísima verdura los médicos se acercaban y las abuelas que no podían hacer muchas cosas en vasitos ponían semillitas y hacían plantitas entonces después los abuelos y nosotros íbamos con los chicos de la escuela número uno ahí iba con la escuela una escuela urbana íbamos que empezamos la huerta con los chicos de la escuela número uno de Carmen de Areco y poníamos las plantitas de las abuelas ellas se sentían orgullosas un día se me erizó la piel me dijo qué alegría tenemos porque ahora por la ventana miramos una huerta hermosa y ya no vemos la morgue porque tenían la morgue allá atrás y así trabajamos con los abuelos después tenemos experiencia en una huerta comercial de Luis Mendoza que abastecía a toda un proyecto que hicimos también con estuviste vos Mónica hicimos un proyecto especial Ana Laura en el comienzo el señor de Inta que le hizo un video este señor tenía una huerta comercial hermosa y vos también que la conociste Mónica tenía verdura todo Carmen de Areco más económica y después llevaba al mercado central tuvo cuatro invernáculos y más o menos siete hectáreas cultivaba esa gente vivió gracias a la a la huerta y progresó hoy es un progreso impresionante el que ha hecho y agradece siempre a este programa Ana Laura lo conoció siempre le daba semilla granel como vos Mónica bueno y también tenemos experiencia en huertas comunitarias en este momento hay dos y después huertas familiares huertas escolares en todos los ámbitos de la educación no soy sola yo la promotora ahora hay otras otras promotoras más que colaboran y nos nos dividimos en distintos sectores para cumplir con lo que la ingeniera Mónica nos nos encomienda porque hay que monitorearlas a las huertas si bien ahora por la pandemia no hemos podido monitorear mucho pero hemos realizado trabajo se han hecho charlas así como estamos haciendo ahora hace ingeniera Mónica hemos acercado semillas hemos repartido yo tengo una huerta casi modelo porque la utilizo la hace mi esposo pero la utilizo para para que vayan a ver y tomen el ejemplo y regalo plantines que ese es el proyecto que tenemos este año con municipalidad que siempre me dio lugar para trabajar en desarrollo social voluntariamente desde ya vamos a trabajar el invernáculo vamos a hacer plantines para dar a todos los que necesitan y algo el don Mónica quiere que diga que por ahí me olvido son las ferias que hemos organizado en cada fiesta del pueblo los están representando pro huerta dando folletos que hacíamos con los chicos de la misma escuela dando y bueno y mostrando todo lo que hacíamos y últimamente los dulces yo he hecho el perfeccionamiento con los tres cursos con con la señora licenciada Nelly Canciller un amor de persona de sabiduría y su equipo y aprendí a hacer dulces según todos los que lo prueban son riquísimos son los dulces de higo más ricos que hemos comido y bueno dar dulces mermeladas y nos enseñó a hacer envasado de ají o sea todo el sobrante de la huerta entonces uno en la alacena de la cocina tiene para todo el año y eso es lo que yo le inculco a la gente que no es solamente la huerta la verdura fresca que comemos el excedente algunos lo venden y también se puede envasar y les enseño de una manera porque también hice el curso de manipulación de alimentos y he llevado a muchos huerteros también para que ellos sepan esterilizar como es debido entonces si tienen todo el año los productos envasados bueno di el examen para promotora a pesar de la edad y salí bien en el año 2010 en septiembre me dieron como promotora competente yo siempre muestro el diplomita porque claro porque me parece que me diera más apoyo me da mucha felicidad y a todo les digo a todo promotor les digo ir a visitar a monitorear la huerta porque la gente les cuenta todo si tiene algún problema entonces uno se comunica con el con su ingeniera yo Mónica constantemente y me dice si hay un problema de plagas que yo no sé qué puedo decirle y ellos están encantados y como dijo hoy una promotora también nos mandan fotos videos de todo lo que hacen la gente de Carmen de Areco está sumamente agradecida al programa Pro Huerta a las gallinas ponedoras que nos mandan que es cuando vienen es una algarabía total parece un día de elecciones en el pueblo a los pollitos camperos no Mónica Cristina y para cerrar porque si no hay muchos más que tienen que hablar nos van a matar que cuentes la historia esa relatada del espantapájaros cuando los chicos de la escuela escribieron alusivo a la historia de la huerta rural claro porque en la revista sabores de Buenos Aires que en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria salió la anécdota y una receta porque teníamos el taller de la huerta a la mesa en la escuela 19 donde también hacíamos de toda clase de dulces con las madres los chicos y todas las escuelas rurales bueno un día se armó una algarabía terrible en el recreo los chicos habían hecho con mucho amor un espantapájaro que le llamaban Martín y lo tenían sentado en una silla pero ese día fue una algarabía salgo al patio y me dicen seño seño venga porque yo estaba en la escuela rural unitaria y tenía que estar en ese momento estaba haciendo la leche salgo y veo que en la carretilla Javier lleva a pasear el espantapájaro venga venga seño que Martín estaba aburrido venga que lo queremos pasear era una fantasía y yo me unía a ese encanto de fantasía y empecé a correr con ellos por el campo y cuando y llegó un momento que dijeron bueno claro yo iba con ellos y veía la alegría que tenían ellos lo habían fabricado lo volvieron a poner en el lugar y dijo vio seño que Martín parecía que hablaba que Martín parecía que se reía estaba aburrido de estar sentado sería como para que yo no los rete yo no los iba a retar porque viví con ellos esa fantasía y lo dejaron en el lugar y le dijeron bueno Martín cuando estés aburrido chiflá que te sacamos a pasear nuevamente bueno por esa anécdota que salió publicada en la revista nos mandaron una colección de libros nos regalaron por la receta que la receta se llamaba manjar de la huerta que era hecha con berenjenas y la anécdota es muchísimas gracias muchísimas gracias Cristina tenemos que seguir por Chivilcoy así que vamos a María Inés ya te presentaste y nos gustaría que nos cuentes un poco cómo es la organización de promotores de la parroquia San Cayetano y cuáles son las actividades que realizan bueno la verdad que empezamos en el 2013 viendo la necesidad como habíamos dicho nosotros tenemos el servicio de caritas con la entrega de mercaderías en forma mensual pero como alguien dijo por ahí mucho alimento sólido y faltaban verduras y había casas con terreno macetas y vimos la necesidad de ofrecer una propuesta y vos nos acompañaste cómo llegar a todas las familias del barrio lo hicimos a través de tenemos el servicio de mensajera que es la mamá de cada manzana que conoce a su vecina y le va informando por medio de una cartilla las actividades mensuales de la parroquia así que ahí acoplamos un folletito promoviendo la huerta en el hogar en maceta o en terreno o en forma vertical y la respuesta fue inmediata empezamos con 50 y pico después 80 hoy tenemos alrededor de 300 familias sin contar las escuelas que Mónica se hizo cargo aparte con las huertas escolares realmente una respuesta muy interesante lo que nosotros queremos es que la gente pueda valorar la riqueza de la tierra la tierra como un don como decimos nuestra casa común junto con el proyecto de huerta también está el cuidado de nuestros residuos o desechos la riqueza para enriquecer la tierra con el compo y también poder limpiar y higienizar lo demás como dijo Lía para poder descartarlo en forma ordenada que tenga un reuso la verdad que la respuesta fue inmediata empezamos con una reunión la gente vino Mónica nos acompañó con las indicaciones básicas y las entregas de las primeras semillas después nos repartimos de a dos por un cierto sector de la parroquia cada pareja y empezamos a visitar las familias realmente contentísimas por no decir contentas porque todos nos saben las puertas nos quieren mostrar sus terrenos sus macetas nos vuelcan sus dudas y nos enriquecen porque tenemos muchos abuelos huerteros que trabajan con sus nietos y que cuando hacemos las reuniones que son más o menos tres en el año en cada temporada y al cierre del año traen para compartir las dudas las sabidurías los plantines y frutos y eso salió espontáneo entonces ahora viene la propuesta Mónica fue enseñando a que obtengan también sus propias semillas este año donde las semillas llegaron un poquitito más tarde nos encontramos que la mayoría ya preparó la tierra y ya tiene sus plantines de sus propias semillas en muchas de las especies eso es maravilloso y bueno nos habían preguntado los SES y Mónica Bacá qué palabra encerraría esto en primer lugar gracias porque nos pone en contacto lo que somos una comunidad de personas que vivimos en un planeta que es común y al cual debemos reconocer y amar y cuidar y nos devuelve con esta riqueza que son los frutos y la palabra es encuentro el hombre cuando trabaja la tierra vemos que se encuentran con ellos mismos desde los niños hasta los abuelos que reviven el encuentro con la sabiduría porque al reconocer la tierra el ciclo de la vida las plagas los bichitos sus ritmos los colores bueno es sabiduría y el encuentro con los demás cuando está el fruto en la mesa hicimos también gracias con Mónica un encuentro práctico porque tenemos una cocina ya que hay un servicio de merienda en la parroquia de poder hacer lo que son conservas y la respuesta fue riquísima ¿no es cierto Mónica? que ricas que salieron la verdad muy buenas y nos vamos enriqueciendo es un ida y vuelta ¿no? y bueno yo les cuento que este proyecto lo pudimos escribir y se elevó a nivel de Ocesano para que se pueda multiplicar en otras comunidades así que por ahí Inta va a tener más demanda porque realmente la propuesta es muy buena muy valiosa y las familias hoy donde hay una propuesta muy individualista el poder trabajar en la tierra nos vuelve a lo humano a la esencia que somos ¿no? de que somos un nosotros Muchísimas gracias Inés Gracias a ustedes y realmente son un grupo incansable que desde 2013 cada vez somos más porque creo que ya somos como 14 y cada vez son más las huertas que arman esta red así que muchísimas gracias Bueno les doy la palabra a la siguiente compañera Gracias Mariné y Cristina las dos muy valiosos los testimonios Cristina le tengo mucho cariño porque ha estado mucho tiempo trabajando en forma conjunta pero el testimonio de Marinés también ha sido muy significativo Seguimos con la experimental de Villegas con Patricia si estás por ahí Hola sí buenas tardes acá estamos bueno con Teresa que es una de las promotoras promotora voluntaria familiar y la verdad bueno representa a muchas promotoras tanto voluntarias como docentes que nos acompañan en todo el partido y en el partido de Ameguino que también atiendo yo la verdad que los promotores son personas que verdaderamente apoyan el programa y apoyan todas las actividades que hace el programa y son muy importantes en lo que varios dijeron de formar lo que es una red de promotores en donde nos ayudan a que llegue el programa a todos lados y a todas las familias así que bueno Teresa primero nos va a contar un poquito cómo fue su vida y hasta que llega a conocer el Pro Huerta que es muy interesante ¿no? Bueno acá estamos otra vez la verdad que cuando yo conocí a Patricia y esto de Pro Huerta me parecía increíble porque con mi esposo José que hace 53 años que estamos casados toda la vida tuvimos tuvimos Pro Huerta tuvimos Huerta y cuando damos las charlas para distendernos un poco romper el hielo siempre cuento que bueno cuando nosotros nos casamos como no tuvimos luna de miel empezamos con la Huerta y bueno y ahí es como uno empieza la charla pero voy a que toda la vida tuvimos Huerta para ayudar la economía del hogar tenemos tres hijos siempre trabajamos en el campo esto fue muy bueno para nosotros fue una ayuda muy grande cuando iniciamos ni siquiera sabíamos en qué época se ponían las semillas ni cómo se colocaban ni nada nada de nada pero lo hicimos igual y hasta que aprendimos toda esta experiencia de todos estos años bueno lo fui ahora volcando en lo que es Pro Huerta pero cuando nosotros ya nos jubilamos después de estar muchos años en el campo bueno por ahí pensábamos en que no íbamos a seguir mucho con la Huerta porque toda la vida lo habíamos hecho pero bueno conocemos a Patricia Pro Huerta y es como que nos incentivaron a seguir y mi marido que también le gusta mucho a los dos iguales dijimos y bueno seguimos un poco más seguimos un poco más pero ese poco más nos metimos y nos metimos y acá estoy ayudando a Patricia en lo que sea me gusta muchísimo salir a los pueblos dar charla cuando repartimos la semilla contar mi experiencia que trabajar la tierra es lo mejor que le puede pasar a un ser humano con tanta tierra hermosa que tenemos por esta zona lo que más me gusta es que la gente joven me escuche que entienda que producir nuestro propio alimento es muy bueno que nos tenemos que ir acostumbrando y acostumbrar a la gente joven que la tierra produce produce mucho solamente que hay que trabajarla yo veo que en estos últimos años la gente joven se está entusiasmando mucho nosotros tenemos gracias a Patricia y a Pro Huerta tenemos dos invernaderos grandes y va mucha gente a casa van colegios a ver a preguntar eso es una satisfacción muy grande poder poder enseñar poder explicarles a veces por ahí pienso a lo mejor los aburro un poco porque yo con el entusiasmo que me da saber que hay gente joven que quiere aprender por ahí bueno me cedo un poco y a veces la gente joven yo la veo como que está un poco aburrida pero me gusta mucho enseñar lo que he aprendido en estos años nunca pensé llegar llegar a esto llegar a tanto porque esta producción que tenemos ahora está buenísima tenemos también acá en Villegas integro un grupo de huerteros que cuando empezamos con este grupo yo veía que los chicos muchos más joven que yo es como que recién se iniciaban no sabían mucho y han aprendido tanto tanto que a veces me asombro de que qué producción hermosa que tienen con entusiasmo cómo se puede llegar y cómo se puede aprender y a la vez aparte de aprender vamos enseñando a otras personas y bueno y eso es lo lo mejor que veo que se le puede ir enseñando sobre todo a la gente joven este porque lo que más me gusta es que esta tierra se siga produciendo porque es muy bueno a veces también vamos a los colegios a las charlas los chicos chicos de los colegios se entusiasman mucho yo veo que cuando van los colegios a casa los chicos preguntan quieren saber todo entonces creo que es muy bueno hacerles un poco la tormenta sacarle una foto acá y no dásela un chico o grande que se entusiasmen por aprender yo siempre digo que a esas personas hay que hacerle un seguimiento para que no se aburran porque lo que tiene la huerta que por ahí el primer tiempo para la persona que no conoce es como un poco aburrida como un poco lerda y siempre le digo a mi esposo a esta gente hay que hacerle un seguimiento para que no se aburran y que de a poquito vayan aprendiendo que la tierra produce buen alimento alimentos sanos me gusta también enseñarles a a cómo hacer los remedios para curar las plantas yo trato de aprender todo lo que puedo también cuando cuando INTA nos da la charla de los ingenieros a mí me gusta ir escuchar aprender todo eso trato de volcarlo después a la gente joven y eso me parece muy bueno no sé si querés preguntarme acá bueno Teresa como decía ella participa de la feria que ya cumplió el mes pasado cuatro años por supuesto durante la pandemia no se realiza entonces venden en sus domicilios pero bueno junto con su marido promueven en realidad como ella decía a los jóvenes especialmente que componen los huerteros de la feria tratan de incentivarlos cada vez más y a que no bajen los brazos y que sigan produciendo pero una de las anécdotas bueno es que cuando vamos Teresa en general cuando puede me acompaña a los distintos pueblos las distintas escuelas a las charlas y eso bueno y si no voy con Teresa como yo contaba el otro día enseguida me dicen ¿por qué no vino Teresa? pues Teresa nosotros queremos que venga porque así nos cuenta su historia y bueno y charlamos sobre su experiencia así que bueno sí eso está muy bueno bueno yo tengo tres hijos y dos de ellos les gusta mucho la huerta y bueno y hay uno de ellos que no tiene lugar en su por ahí escuchaba alguna de las promotoras que decía el espacio ellos no tienen espacio y hicieron una batea de madera y cuando yo voy a veces le digo tenés más huerta que yo porque en ese espacio tan chiquitito tiene de todo y bueno yo creo que lo han mamado de uno y eso está muy bueno cuando seguramente que cuando ellos eran chicos se aburrían un poco de ver que papá y mamá el rato que tenían libre era para para dedicarlo a la huerta o en la época de vacaciones cuando llegaba la época de cosechar o de cosechar papa o que era la época de las fiestas y cuando había que salir a cosechar mamá tenemos que hacer este trabajo pero bueno ahora que son grandes lo entienden que trabajar la tierra es lo mejor que nos puede pasar así así que bueno yo le agradezco bueno a Teresa y a todos los los huerteros que también son promotores y bueno como vieron el video de Juliana Rojas también que es una promotora docente que también hace un rato me escribió después que pasaron el video y me dice que cuando se jubile va a seguir como promotora voluntaria acompañando el programa Pro Huerta claro porque yo creo que acá entramos pero no salimos porque cada vez nos entusiasma más salir a recorrer la gente ayudarle ayudarle a hacer su huertita llevarles los plantines eso es maravilloso la verdad que para el que le gusta y al que no le gusta tenemos que incentivarlo para que sí lo haga pero sobre todo los colegios y a los niños más chicos que son las generaciones que vienen Bueno muchas gracias Teresa se nota el compromiso y como decís vos enseñar con el testimonio que es lo que hacen los promotores y por ahí es lo lo que tiene mayor presencia frente a los huerteros también a veces los técnicos llegamos con un librito bajo el brazo y lo que vale es la experiencia así que muchas gracias por el testimonio aparte de los conocimientos no es para desecharlos pero bueno viene muy bien tener la voz de ustedes y ahora por último ya pasamos a Beruti con Soledad el último testimonio no sé si Cristina está por ahí a ver si nos escuchan nos escuchan perfecto hola perfecto perfecto si no en video pero se escucha muy bien estábamos en el centro de jubilado y se vino una tormenta y entonces entramos salimos y dijimos ahora estamos digamos en la vereda del centro de jubilado me parece que se cortó se nos fue se nos fue se nos fue Cristina bueno no sé esperamos a ver si se puede llegar a reconectar y si no bueno teníamos una una dinámica de que cada uno dijera una palabra acerca del programa de que lo identificaba no sé si nos dan mucho los tiempos porque ya estamos tarde y no quisiera dejar de escuchar a la persona invitada así que en todo caso si quieren pueden ponerlo o César si quieren pueden ponerlo en el chat y después lo mostramos ¿qué te parece? así no nos demoramos con eso uno por uno ¿sí? dale bárbaro así pasamos a la invitada especial que tenemos a la invitada sorpresa que bueno es la primer coordinadora regional que tuvo el programa en nuestro centro regional la tan querida y admirada Nelly Cancilleri yo realmente tuve la suerte de iniciar en Inta con ella dar los primeros pasos con su apoyo con su orientación profesional además de nutrirme con su ajeno de educación y amor al Inta que siempre tuvo y que siempre lo transmitió así que bueno para mí es un orgullo enorme poder presentarla que en cada lugar donde ha ido donde he ido yo la recuerdan a Nelly a su labor antes lo que hacía con Hogar Rural también así que bueno realmente queremos queríamos invitarla como invitada sorpresa te damos la bienvenida Nelly no sé si estás por ahí bueno te pedimos que nos des un saludo en este aniversario del programa que nos cuentes brevemente sobre los inicios del programa cuando vos cuando comenzó con tu coordinación y bueno en ese marco qué importancia tuvieron tanto los técnicos como los promotores Ana Laura ¿me escuchás? Sí perfecto Nelly Ana Laura este es un regalo tan especial tan especial que realmente me llena el alma porque me trae y me puso nostalgiosa de todos los contactos de todas las personas queridas que encontré en el camino del Pro Huerta este programa que que cumple 30 años y que ha llegado al corazón de cada uno de los que participamos en el desde distintos roles quiero agradecer a todos los que participaron hoy desde vos que estás coordinando en este momento hasta los promotores colaboradores esos brazos largos que tiene el Pro Huerta que gracias a ellos la multiplicación se ha hecho increíble increíble así que con gran emoción les agradezco a todos es una tarde muy especial para para mí desde 9 de julio y agradezco las palabras que dijeron algunas de las chicas que alguna vez pudimos contactarnos más cercanamente yo desde la supervisión del programa desde la coordinación regional del programa bueno nuestros acercamientos eran esporádicos no todos los frecuentes que uno hubiera querido pero suficientes para apreciar el esfuerzo enorme que hace cada colaborador cada participante cada técnico cada voluntario cada familia donde la raíz del Pro Huerta se ha extendido enormemente y produce una gran emoción desde este lugar les agradezco enormemente Ana sobre todo bueno haber tenido la la delicadeza y la generosidad enorme de acercarme en un día tan importante para el programa vos lo estás viviendo más de cerca y yo lo estoy viendo de otra manera hoy estoy en 9 de julio tengo mi propia huertita y trabajo en ella y recuerdo cada cada renglón del programa cada calendario folleto cartilla que hemos elaborado juntas ha sido muy muy generosa de tu parte no por favor el agradecimiento es mío es mío es nuestro representación de todo el equipo realmente ha sido muy valiosa para todos los que te conocemos desde hace mucho tiempo además me trae la emoción de sentirte en la oficina en la estación experimental en los caminos recorridos en conjunto muy muy rica en experiencia y en el enriquecimiento de la nostalgia de esto tan querido bueno muchas gracias Nelly por tu presencia pero dejándoles el espacio porque sé que están atrasadísimos y creo que la tarde no les va a alcanzar para todas no no ya vamos cerrando con vos bueno cerrando pero me imagino que seguirán también yo les agradezco que me dejen este espacio y les extiendo mis brazos a todas las colaboradoras a las promotoras a estas grandes multiplicadoras del del PH del programa Pro Huerta bueno muchísimas gracias Nelly de verdad es un encanto escucharte y bueno siempre yo te recuerdo con mucho cariño con mucha presencia en el programa creo que Paula también la ha sentido cuando fue coordinadora así que para nosotros es un orgullo haberte tenido aceptando que no veo a todas por supuesto las he visto menos todavía bueno muchas gracias por tu presencia Nelly seguimos con vos acá que nos acompañes hasta el final te pedimos que nos acompañes hasta el final ahora vamos a a pasar quiero dejarles el lugar a ustedes como no bueno muchas gracias Nelly de verdad de corazón vamos a pasar ahora a Cristina no sé si se pudo conectar nuevamente antes que se corte bueno Cristina si querés el testimonio y después ya las palabras de nombre de todos los técnicos así cerramos también con el ingeniero Trevino que está acompañándonos en este último encuentro Cristina estás por ahí te fuiste de vuelta yo Cristina yo ahí estoy ahí estoy ahí está sí bueno ahora bueno va a hablar Soledad que nosotros cumplimos 30 años a nivel nacional pero nuestra zona fueron 25 años o sea que es las bodas de plata así que Sole nos va a poder contar de nuestra relación de 23 años sí bueno un poquito como yo conté en la presentación yo hace 23 años que trabajo en la escuela agropecuaria de acá de Buti 23 años que de la mano de Cristina conocí el Pro Huerta y bueno hasta el día de la fecha sigo como promotora y la verdad que como todos los testimonios que escuché de mis compañeras con mucho orgullo de llevar puesta la camiseta de Pro Huerta charlando con Cristina nos acordábamos que al inicio del programa acá en nuestra comunidad en Beruti Beruti es una comunidad para quizás ustedes no la conocen de 1200 habitantes donde se aplica mucho el refrán que uno dice pueblo chico a veces infierno grande al principio nos costó un poco que la gente se acercara se desconectó de vuelta me parece bueno ahí mientras se conecta o bueno o ya vamos cerrando veíamos en pantalla todas las palabras que identifican a cada uno de los promotores con valores muy lindos como compromiso soberanía alimentaria amor a la tierra sembrar futuro cercanía agradecimiento encuentro interés noble tierra ambiente bueno todas esas palabras son las que de alguna manera representan lo que se siente por el programa por lo que hace por qué se identifican así que muy lindo todo lo que han expresado a través de estas sencillas palabras bueno y tenemos a Hernán nuestro coordinador director regional perdón que es un gusto también tenerte acá para el cierre para que nos dé unas palabras de cierre en este encuentro tan lindo en este ciclo de encuentros que ha sido tan lindo tan provechoso y con tanta participación de gente donde tenemos a todos los técnicos la idea era antes de que de tus palabras era que Cristina Schaber que es una de las técnicas más antiguas del programa nos diera unas palabras en nombre de todos los técnicos pero bueno Cristina está con problemas de conexión así que o la dejaremos para el final o bueno o ya quedará para otro momento ya la vamos a publicar acá está todo el equipo del programa que eso también es importante y es un agradecimiento enorme para todos ellos porque creo que le ponen el compromiso la garra el corazón este trabajo dedicación esfuerzo así que bueno no me no me bastarían las palabras para agradecer tanta tanta generosidad y tanto realmente trabajo activo ¿no es cierto? de su compromiso y pertenencia al programa así que bueno Hernán te doy la la bienvenida para que nos des unas palabras de cierre bueno muchas gracias Ana Laura en primer lugar es un gustazo realmente conocerte Nelly te diría que en realidad no es que te conozco sino que te reconozco porque me han hablado tanto de vos mira así que decir Pro Huerta en Buenos Aires Norte prácticamente es un nombre y un apellido que es el tuyo así que yo te agradezco por tu esfuerzo que fue fundacional porque lo que estás viendo hoy en día en gran medida tiene un mérito y un aporte una semilla que es tu esfuerzo y tu vocación tu entrega que se ve multiplicado hoy en día en tantos y tantos agentes de INTA promotores promotoras así que bueno es un gustazo poder verte en este en este espacio Hernán no te quiero cortar pero te agradezco enormemente el reconocimiento es muy halagador eso te agradezco las palabras es merecido mirá mi objetivo acá no es agradarte sino decir la verdad es lo que todos me transmiten no te conozco personalmente así que vos sabés que yo soy como un espejo que está reflejando la imagen que vos dejaste en todos y cada uno de las personas que te están mirando hoy en día por estas pantallitas de Zoom y la verdad que ese reflejo es vale la pena que sea mostrado y puesto en valor así que bueno de corazón muchas gracias por tu entrega y por todo tu esfuerzo que no fue en vano adiós gracias no fue en vano y vos fijate que acá lo podés comprobar gracias a ti bueno y bueno buenas tardes para todos la verdad que creo que algunos no me conocen me vuelvo a presentar algunos me vieron en la primera jornada yo soy Hernán Trevino director del centro regional Buenos Aires Norte del INTA hace 10 reuniones parece mentira pero allá por el 25 de agosto les estaba dando la bienvenida al ciclo relacionado con la huerta familiar agroecológica y ahora llegamos al final y sinceramente parece mentira que lleguemos a cuando parecía todo tan distante no es cierto 10 reuniones con tanta riqueza no en cada una de ellas y me convocaron para este momento de cierre pero sepan que no pienso hacer una despedida para nada y por qué no pienso hacer una despedida porque considero que este es otro hito más dentro de todos los que escalonaron la trayectoria de este programa tan importante que es IMPROVAR la pandemia nos presentó un desafío y nos hizo usar nuestra imaginación para seguir en contacto para seguir interactuando y lo vamos a seguir haciendo a partir de ahora primero mediante la presencia en la web de todo el material que se generó durante los encuentros sepan todos ustedes que no sé si lo tienen presente pero las descargas de las charlas que se han ido generando casi que multiplican por 10 a la cantidad de asistentes de cada uno de los encuentros y si eso no es un éxito la verdad que no sé cuál es y además porque a partir de mañana con todos los que integramos este equipo vamos a seguir caminando juntos en el día a día como nada más y nada menos que desde hace 30 años que tiene este programa no tengo más para decirles que los felicito a todos los que hacen al Pro Huerta un programa cercano a la gente y a sus necesidades y en particular quiero felicitar a los organizadores de esta iniciativa no puedo menos que en nombre de todos reconocer a Ana Laura en su rol de coordinadora regional de Pro Huerta y a César Baldoni por todo el apoyo que nos dio desde el punto de vista técnico y la logística para organizar los encuentros y por último es mi responsabilidad pedirles que por favor se cuiden mucho que es la mejor manera de cuidar a los que queremos y de contribuir a que este momento pase pronto y podamos reencontrarnos presencialmente en el territorio como les dije en la primera jornada como es nuestra vocación bueno nada más que desearles lo mejor y será hasta nuestro próximo encuentro y muchas gracias a todos por la entrega bueno muchísimas gracias Hernán bueno y en nombre de todos agradezco la participación de los que nos fueron siguiendo en este espacio desde diferentes lugares del país y hasta de países vecinos porque también tuvimos el honor de contar con gente de Uruguay de Brasil bueno de distintos lugares de Chile así que agradecemos a todos los comentarios el interés que han presentado en cada uno de los encuentros seguiremos en contacto para seguir construyendo esta hermosa y gran familia como solemos decirle al programa Pro Huerta que llevamos en el corazón a este valioso programa que es una herramienta que contribuye de tantas maneras como personas lo componen al desarrollo humano social y productivo en cada territorio así que bueno como dijo Hernán nos vamos a seguir viendo seguramente si no es una iniciativa virtual va a ser cara a cara con cada uno de ustedes en el territorio gracias a todos y a cada uno de los que participaron y a los que colaboraron e impulsaron esta propuesta de capacitación y encuentro virtual en especial a todos los técnicos del programa que trabajaron mucho dedicaron tiempo ideas y compromiso para que esto saliera tan bien como creo que ha salido y tan provechoso para la gente sobre todo así que muchas gracias en nombre de todos nos quedó el testimonio de Cristina como profesional de tantos años del programa pero bueno ya de alguna manera vamos a retomar ese espacio muchísimas gracias a todos nos veremos en la próxima con el Pro Huerta aprendimos con el Pro Huerta sembramos con Pro Huerta cosechamos con el Pro Huerta crecimos con el Pro Huerta emprendimos de la flor a la raíz la coquena y el maíz y hoy tengo el alma despierta para decirle al Pro Huerta que los cumpla sea muy feliz sea muy feliz muzyka CC por Antarctica Films Argentina